No hay ningún tipo de problema, ¿no? Ya estamos, ¿los Censas están habilitados para escucharme? ¿Están todos escuchando? Sí. Hola, Dani. Hola, ¿cómo estás, Robertito, querido? Anderita, por favor, saludos a todos en general. El tema es este. La idea de esto, obviamente, tan para muchos, entre los cuales me incluyo, obviamente, impersonal, es de un modo u otro tratar de suplir la jornada de medicina legal anual. Como ustedes saben, por el motivo, ustedes saben mejor que yo, y son médicos por el motivo de la pandemia, obviamente, es imposible llevarla a cabo. Entonces, la idea de poder llevar a cabo alguna... Algunas pautas de conocimiento, ¿no es cierto? Que yo, alguno tiene el volumen a pleno porque me está... Claro, ya está silenciado. Sigamos. Bueno. La idea de llevar a cabo esta jornada, estas clases que son cortitas en relación de las jornadas, son clases cortitas, nada más que son consecutivas, cuatro o cinco clases. La idea es poder, más o menos, como les decía, no suplirla porque la presencialidad no se suple con nada, pero más o menos llevar a cabo otra esfera de conocimiento dentro de, obviamente, de nosotros como la policía. ¿Me siguen? Imagínate ahí. La idea es la siguiente. En general, vieron que desde la superintendencia, desde el colegio médico, no es cierto que la verdad que son impecables. Después le voy a dar la palabra al doctor Maldonado, que pertenece al ESEM, a la Escuela de Enseñanza Superior de Colegio, y a la Escuela de Enseñanza Médica Superior, es la siguiente. Poder, por este medio, llevar a cabo una actualización, por así decirlo, sobre todo de los médicos novedos. La idea es que todos saben, no es cierto, a esta altura, médicos nuevos no hay porque yo estoy en un lugar como ustedes. Esperá, Dani, que se te cortó el audio. Abrístate el audio, por favor. Ahora sí. Ahora sí. Como les decía, todos sabemos que los últimos médicos de policía ingresaron hace aproximadamente dos años, un año y pico. No tengo ni en concreto eso, no me acuerdo. Bueno, entonces la idea, en conjunto con la Dirección de Medicina Legal, en conjunto, es poder llevar a cabo, más o menos, una idea general, ¿no es cierto?, para todos, de cómo realizar, cómo formar el texto jurídico de un examen médico legal, ¿no es cierto? Nosotros, obviamente, yo desde la criminología del derecho, le puedo decir un montón de cosas, obviamente, que la ciencia médica después, obviamente, es soberana, en el examen médico legal, en el examen médico semiológico, en todos los exámenes médicos que hagan ustedes, en el hospital, en la ambulancia, en la clínica, en su consultorio, en todos lados. Pero, la particularidad, y por eso estamos acá, de esta situación es la siguiente, es que está muy emparentado, como todos sabemos, nadie desconoce, de los que estamos acá presentes, que los reconocimientos médicos tienen una gran carga, por así decirlo, de un texto jurídico, tienen un léxico jurídico, tienen una situación donde se entremezcla el texto jurídico con el texto médico. Por eso la especialización es de medicina legal, obviamente. Medicina legal, la propia especialización lo dice, la palabra. Entonces, la idea es, para ir redondeando, poder llevar a cabo un conocimiento, no ha acabado, sino la idea, la idea general, contextualizarnos entre todos, o sea, formar una idea general, para que después ustedes, obviamente, vieron que yo les dije en el chat, pónganme los teléfonos, hacemos un grupo, no hay drama, nos mandamos informes, ¿no es cierto? El informe médico, obviamente, no va a cambiar, la equimosis, el hematoma, la defloración y meneal, la carúncula, todo eso, a ver, eso no lo podemos cambiar, eso se escribe de esa manera, no hay otra manera de escribirlo. El tema es lo que viene después, o lo que viene antes, de la redacción de lo netamente médico. Esa situación, a mi entender que hace 31 años que estoy en el cuerpo médico, esa situación muchas veces acarrean consecuencias, a ver, la omisión, o el no conocer, o un montón de factores, acarrean consecuencias jurídicas, ¿no es cierto? Las consecuencias jurídicas, nunca, a ver, en línea general, nunca son favorables para el empleado público, vamos a ser honestos. Máxime, cuando nosotros trabajamos en una fuerza de seguridad, también estoy siendo honesto con esto, sin alentar el desmedro de ninguna otra institución estatal, me comprenden, me siguen, la idea es que nosotros, de este modo, de un modo u otro, conociendo, conociendo el texto jurídico, la redacción jurídica propiamente dicha, podemos llevar a cabo una correcta, individualizar bien qué es lo que queremos poner en el momento que queremos poner y en la situación también. Porque el reconocimiento médico, obviamente, ustedes son médicos, lo saben acabadamente mucho mejor que yo, pero nosotros, muchas veces, yo estoy encima de los chicos, pobre, me deben odiar, estoy encima de los chicos, mirá, yo te sugeriría tal o cual cosa, porque a veces pienso como piensa el otro lado. Me explico, piensa, a ver, esto que se entienda que no es en detrimento ni en desmedro de ningún órgano judicial, estatal, punitivo, no punitivo, organismos civiles, no tiene nada que ver con eso. Lo que nosotros tratamos de hacer con esta situación, con esta formación, por así decirlo, no es aprenderle a hablar en castellano, no, no, a ver, esto ya ustedes lo saben, somos universitarios todos, somos universitarios todos. La situación es que, de esta manera, hay palabritas, hay cosas, hay circunstancias, hay tiempos verbales, los cuales ustedes, en el mismo momento, o en el día de mañana, en el supuesto caso de un juicio oral, lo van a utilizar de herramienta. Pero la herramienta, en este caso, es a su favor. ¿Me explico? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Van bien? ¿Más o menos van comprendiendo? No quiero redundar mucho en las circunstancias, porque ustedes, yo sé que lo saben, ¿no es cierto? Obviamente sé que lo saben, pero hay situaciones en las cuales, obviamente, dentro de la esfera médica, que lo hacen excelentemente bien, yo no tengo duda, obviamente, que son todos excelentes profesionales. Dentro de la esfera de plasmar en el reconocimiento médico, estamos hablando de reconocimiento médico, puede ser informe de autopsia, para los doctores que hacen autopsia, un montón de factores, de informe de RT, un montón de cosas. ¿Vieron que ahora vienen con esto del COVID y todas estas cosas? Bueno, dentro del labudo ese que hacen ustedes, siempre tiene que tener una carga técnica jurídica. Yo sé que derecho para los doctores, obviamente, se entiende. O sea, ¿de quién me está hablando? Pero, ¿qué pasa? Hay una cosa que yo veo, muchas veces, que los chicos que están conmigo, bueno, ahora capaz que no me van a decir nada para no prenderme fuego en frente de todo, pero los chicos que están conmigo, obviamente, me miran y me dicen, che, pero, ¿te parece que hace falta? Mirá, no me parece. Yo te sugiero, porque si yo estuviese del otro lado, como podría llegar a estar, porque te vas a encontrar con un defensor oficial, te vas a encontrar con un defensor particular, te vas a encontrar con un agente fiscal, te vas a encontrar con un juez de garantía, juez de la Cámara y de lo que sea, y dale para arriba, hasta la Suprema. Entonces, la idea es que sea comprensible. Tampoco redundar en las palabras, porque, obviamente, el tipo, a ver, perdón, dando la expresión y lo coloquial del lenguaje, el tipo mira y ve, muchas veces, mira, artículo 89, menor o me, mayor o me, 90, 91. Es verdad, lo hacen, yo lo sé, porque el caudal de trabajo es muchísimo que hay en la fiscalía, es como nosotros, tan prendido fuego, pero también hay gente que lee todo lo que le mandan. El que lee todo lo que le mandan es una fiscalía, póngale una fiscalía, un juez de garantía, es una que tiene o bajo caudal de trabajo o el informe que ustedes realizaron tiene una importancia, una relevancia jurídica importante, médico, legal, importante, y jurídica, obviamente, se desprende que también es importante. Entonces, eso va a ser mirado. Hubo una vez que yo me crucé con un fiscal que fue docente mío, que ahora es fiscal, me dijo, mirá, Dani, la realidad es que nosotros sabemos que ustedes laburan a mil y laburan bien, y nosotros sabemos, pero ¿sabés qué? Nosotros no vamos a mirar todos los que están bien. Nosotros vamos a mirar el uno que está mal. Y, pero, X, le digo, pero vos no me avisarías, negro, eso es la regla del juego. Y yo primero me enojé con el tipo, digo, ¿cómo puede ser? Pero, entonces, vos, nos conocemos, hicimos la carrera juntos. Y después me hizo pensar, digo, ¿y por qué tendría que salir mal ese uno? ¿Viste? La realidad es que todo tendría que salir bien, salir bien. Dentro de la medida de las posibilidades. Por eso hablar en potencial, hay unas cosas, bueno, después se los va a explicar el doctor, mi compañero, Marcelo, la potencialidad del lenguaje y todas esas cosas, tienen una implicancia jurídica. ¿Por qué le digo esto? Porque el papelito ese que se lleva el hombre que viene con el, no sé, o la de la autopsia, póngale, o de ginecología, del abuso sexual y de todas esas cosas, el papelito que se lleve a ese, no queda inerte en el espacio. No queda un papel, se lleva al policía y después, bueno, vemos y lo dejamos acá en el escritorio y vemos qué pasa. Ese papelito es una foja. Una foja va dentro de una actuación. Esa actuación se tiene que llevar a cabo el procedimiento penal y, digamos, la ley de procedimiento. Entonces, esa foja después va a estar adentro de otra cosa y va a terminar haciendo una cosa así que son 200 fojas. Una causa, un IPP, una PP. Entonces, eso tiene relevancia. Obviamente que tiene relevancia. ¿Por qué tiene relevancia? A veces no pasa nada. A ver, yo entiendo también que la cosa, no sé, el ladrón que robó, esto es un ejemplo, a ver, que no se generalice, no quiero generalizar, pero el tipo que se lleva un salamín de coto, obviamente que no va a tener 200 fojas la causa. Se entiende, ¿no es cierto? El poder punitivo no es tonto. El poder punitivo ataca a los, digamos, a lo importante, ataca a todos igual el poder punitivo. Por eso es punitivo. Pero, a ver, no le va a restar importancia, sino que el procedimiento va a ser 200 fojas, 10. No tiene tanta relevancia jurídica. A ver, ahora, si nosotros tratamos con exámenes que son de complejidad, como Maldonado después le va a explicar de la salud mental y todo ese tipo de exámenes que tienen relevancia, el estado de, digamos, la situación de la escritura cambia el estado de las personas. Los chicos que están conmigo, seguramente me lo habrán escuchado, me la deben tener, los debo, los tengo podridos porque siempre trato de calarle en esa situación porque cambia el estado de las personas. Una palabra, una determinación médico-legal. Entonces, al cambiar el estado de la persona, obviamente, ¿qué se mira? A ver, se miran un montón de cosas. No es que el juez está esperando ¿vino el informe médico? Sí, listo, preso. Eso es mentira. A ver, ¿el juez lo toma como vinculante o no vinculante? Si el examen médico vino positivo de abuso o la autopsia vino que los mataron y rompieron en... No sé, no importa. Algo, lo traumatizaron y murió. Bueno, ¿tiene implicancia jurídica? Obviamente, pero si, por ejemplo, cuando le digo que no es vinculante, si el examen... en el momento de que falleció el señor, pobrecito, que a posteriori se le hizo la autopsia, había 11 testigos, obviamente que va a ser vinculante, pero a ver si vas a ver la consecuencia de que se murió el individuo. Los otros testigos van a ser lo importante. ¿Me explico? Entonces, en ese conjunto, en esa mixtura de cosas que el señor agente fiscal recaba como información, está la nuestra, la de ustedes. ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente. Muchas veces, algunas palabras, algunas conclusiones médico-legales, cambian el estado de las personas, que vuelvo a decir, que no es vinculante para el juez. En el momento, porque cuando está actuando el fiscal, está investigando, el juez va a decidir después. En la investigación me refiero, o sea, en el transcurso donde el derecho procesal labura al 100%, digamos, en el lapso de investigación procesal. Entonces, en esa situación, el estado de las personas puede cambiar. Y puede cambiar con un simple informe médico. Puede cambiar con una simple palabra. Y ustedes se van a reír. O no, capaz que no. Pero muchas veces, dos, tres palabritas, una coma corrida del lugar, aunque yo sé que es medio toque lo que digo, ¿no? Pero esto, pues yo lo veo, tengo muchos años de profesión. Entonces, o algunas cositas que quedan, bueno, mirá, ponle el liquid paper. No, 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 no. No porque eso va después, como le expliqué, dentro de la foca, la foca, dentro de la PP, la PP, después lo mira el juez fiscal, después lo mira el defensor, después lo mira el juez de garantía, entonces va a preguntar, ¿y esto por qué está con esto? Mirá, si hay un liquid paper, me corrígalo. O salverá. Algunas cosas, en el proceso de investigación, pueden cambiar el estado de las personas. ¿Me siguen? Con dos palabras. Lisiones graves. A ver. Bueno. Entonces, si ustedes van, por ejemplo, no, no sé, un millón de cosas, castellano es muy rico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes se meten adentro del proceso, porque es una manera de meterse adentro del proceso también, porque tiene injerencia jurídica, ustedes tienen que pensar que es a dónde va a terminar la hoja esa. O sea, ustedes yo sé que lo saben, va al fiscal, el fiscal está ahí, mira, escribe, hace, ya, búscame las cámaras, esto, que esto, los testigos, que esta cosa. Bueno, en ese proceso, obviamente, ahí está incerto el reconocimiento médico. Y ahí está incerto lo que escribieron ustedes. Ahí, de las palabras que ustedes pusieron, obviamente, podrían llegar a modificar el estado de los individuos. Por ejemplo, no va a ser soltero porque tiene un reconocimiento médico. Tampoco va a ser casado porque tiene un reconocimiento médico. Lo que va a pasar es que le van a modificar algo que está plasmado en la Constitución Nacional, que no es poco, la ley de leyes, es la deambulación. O sea, por una palabrita, ustedes pueden, con ayuda del agente fiscal, obviamente, ustedes no lo pueden poner preso, el fiscal es el que lo pone preso. Con la ayuda del reconocimiento médico, obviamente, le van a coartar la deambulación, o sea, la libertad. Eso, por eso hay que tener... segunda clase. Bueno, así que bueno, espero que les sirva. Le voy a pasar el dato a Dani. ¿Dani ya volvió? ¿Sí? ¿Ya está? ¿Está para seguir lo que estaba hablando? Sí, ya está listo. Lo que no se dio cuenta es que tienen prendido el micrófono, así que... Dale, dale, te paso. Ya tomé los remedios, ya volví. Es un problema porque hay que sacar el chaleco cada vez que le tenemos que dar. Sí, es un problema. Hay unos señores de blanco acá con una ambulancia que me están esperando, pero no sé qué. Ya va. Bueno, la idea es, como yo les decía, retomo un toque, no quiero ser muy, casi coercitivo con mis palabras, pero la idea es que, bueno, como tiene repercusiones jurídicas, retomando la situación, muchas veces pueden generar, acarrear problemas profesionales, ¿no es cierto? Más que profesionales, les diría yo, problemas penales dentro también de la profesión, ¿no es cierto? Porque yo después acarrea también problemas dentro de la profesión como suspensiones de matrícula y un montón de factores que, obviamente, ustedes ya los conocen, chicos, tanto en la policía ya entendemos de lo que hablamos. Si bien, uno no, yo, primero que yo no soy juez ni nada, en absoluto, ni veedor, ni corrector de la lengua castellana ni mucho menos, es más, hablo bastante coloquial para ser concreto, la idea es que dentro del reconocimiento médico, dentro del, gracias Fernando, disculpame, que arranqué sin agradecerte, dentro de la pericia médica, ¿no es cierto? Se tienen que plasmar la mayor cantidad de cosas que ustedes vieron, obviamente, no pueden inventar, obviamente, ustedes lo saben, no puede, lo que no se ve, no existe, no está, no se ve, no se pone, ustedes lo saben, son médicos, sin embargo, hay muchas cosas que hacen que nosotros estemos cubiertos, de una manera u otra, dentro del castellano, gracias a Dios, tan rico, riquísimo, existen palabras que a nosotros de una manera técnica jurídica, no de una manera, no sé, literaria pura, 100% literaria, dentro de ese laburo, ¿no es cierto? Existen palabras a las cuales nosotros podemos llegar a echarle mano para que el día de mañana nadie nos puede indilgar nada, o sea, si nosotros tenemos, partimos de la base de que vamos a estar completamente impunes, vamos a estar completamente ajenos a cualquier problemática, o sin ninguna, en realidad, en el barrio le dicen ninguna mala sangre, ninguna, a ver, cosa que viene para atrás, la realidad que es también un poco una utopía, ¿no es cierto? Porque estamos laburando, como yo hace muchos años que laburo en el mismo lugar, laburando, como todos sabemos, al filo en a la baja, esto es así, o sea, estamos, no es que sea un pesimista antropológico, sino tenemos un laburo complejo, entonces, el laburo complejo, la única manera de, 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 digamos, acomodarlo, por así decirlo, es, primero, generando un buen vínculo empático con el laburo, que cada uno sabrá lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Y segundo, tratar de hacerlo de la mejor manera posible, ¿para qué? Para que después en los juicios orales no nos vicien de utilidad nada, porque del otro lado, como yo le decía, y capaz no queda tan lindo decirlo, ¿no es cierto? No queda tan, este, risueño, por así decirlo, comentarlo, del otro lado, hay un tipo que tiene la misma profesión que yo, y el tipo, la realidad es esta, el señor profesional que está del otro lado, si está, si se dedica a eso, exclusivamente al derecho penal, generalmente está acostumbrado a los juicios orales, la realidad es que está preparado para buscar el vicio, o sea, para buscar el vicio donde ustedes no lo vieron, pero esto no quiere decir, a ver, guarda con esto, esto no quiere decir que ustedes estén laburando mal, yo ni a algunos chicos, bueno, Carlito Caraciolo, Arroz Pinoza, Marcelito Rodríguez, Silvina, Cari, los conozco, Jorgito Fernández, muchos chicos conozco, sé que laburan bien, Robertito Espinosa, a ver, sé que obviamente laburan bien, más que bien, obviamente, pero, claro, fenómeno, pero yo de eso hablo de los que conozco, y esto es general, no particular, por eso, el espíritu de esta jornada, de este taller, es ese, aunar, englobar criterios como para que, para que todos laburemos más o menos, ustedes, ¿no? En la ciencia médica, médica legal, ustedes laburen de la misma manera, para que el día de mañana, si patinan, tienen la respuesta, porque ya, se la aprendieron, ¿qué podría pasar si, qué podría, como pensamos nosotros, qué podría pasar si esto, en vez de para la derecha, va para la izquierda, y qué podría pasar si esto, porque, yo, les vuelvo a repetir, no está simpático que yo les comenté esto, ¿no es cierto? No queda lindo, pero es lo que pasa, porque yo estoy del lado de la policía, a ver, del lado, bien entendido, ¿no es cierto? sin ninguna justificación maliciosa, o sea, estoy en la policía, porque la policía, estoy desde los 17 años, la policía, estoy de toda mi vida, o sea, yo soy de la policía, entonces yo trato de, de una manera u otra, por intermedio de esta herramienta, que es, como les digo, antipersonal, y la realidad que a mí, no me convence mucho, pero eso son cosas personales, de echarle, llevarles a ustedes, un poco de luz, como para que puedan laburar, más tranquilos, esa es la idea, que se pueda trabajar un poco más tranquilo, sabiendo que, hay cosas que, podrían llegar, el día de mañana, traer los problemas, ¿de acuerdo? Y los problemas, en líneas generales, siempre, o sea, se agravan, pero en líneas generales, porque no lo dice, Dani Manetti, ni Marcelo Gresner, ni X, se agravan, porque, por la condición, de funcionario público, ustedes, esto, lo tienen, o sea, lo tienen introyectado, porque sé que lo saben, se agrava, por la situación, de ser, parte, del aparato punitivo estatal, en este caso, parte del aparato punitivo estatal, del poder ejecutivo estatal, del poder ejecutivo provincial, entonces, obviamente, el maestro Dromi, hablaba de la teoría del órgano, no en vano, no es cierto, el maestro Dromi, ustedes no lo conocen, pero, es un tipo que hemos tenido que estudiar mucho, los doctrinarios, para entender lo que es el derecho administrativo, el derecho penal, todo, una mezcla, una mistura rara, una melange media rara, entonces, se agrava para el funcionario, él que dice, la teoría, él habla mucho de la teoría del órgano, la teoría del órgano, no habla del órgano riñón, ni sabía lo que era el viejo, no habla de la teoría del órgano corazón, habla de la teoría del órgano, o sea, el poder ejecutivo, la cabeza es el poder ejecutivo, y el órgano somos nosotros, que estamos ahí, laburando, para que la cabeza funcione, o sea, la cabeza manda, el poder ejecutivo, y después nosotros somos los dedos, la pata, lo que sea, como para que en el conjunto, el tipo, el tipo, trabaje en conjunto, entonces, obviamente, nosotros le respondemos al poder ejecutivo, el poder ejecutivo, obviamente, cuando reprime, reprime al individuo, no puede reprimir a toda la policía, ¿me explico? O sea, cuando el poder ejecutivo reprime, hágase actuaciones, en contra de Dani Manetti, ¿por qué? Y porque andaba en un casoncillo, por el cuerpo médico, entonces puede, a ver, entonces, la teoría del órgano, me falló, ¿entiendes? Yo estoy representando al poder punitivo estatal, al poder ejecutivo provincial, y estoy respondiendo de una manera que no es acorde a lo que tiene que pasar. ¿Me explico? Bueno, acá hay 11 chats, que esto los voy a ir revisando con el profesor Gresner también, y con Maldonado, que yo, honestamente, no lo sé bien, pero no sé cómo usarlo bien, para ser honesto, pero bueno, veremos de a poco cómo lo vamos haciendo. Bueno, ah, para dar más presente. Algunos chicos me dicen que no se escucha bien. ¿No me escuchan bien? ¿Me escuchan más o menos bien? Ahora sí, Dani, que tranquilo, están, se escuchan. Ah, bien, bueno. Bueno, entonces, fuera de cuando voy a gritar más, porque me van a venir a buscar los vecinos para llevarme en serio. La idea es que, en el, digamos, en el devenir del laburo este, de las jornadas, de que estamos haciendo, nosotros podamos ir entendiendo cómo la idea de esto, la idea general de esto, esto es la generalidad, obviamente, lo que yo les digo, la parte general, después vamos a ir tocando temas puntuales, que lo vamos a ir tocando a poco, obviamente, y para que todos más o menos se lleven una idea acabada de la situación, ¿no es cierto? del fin de esta jornada, de un sábado a las 3 de la tarde, que está bárbaro para dormir la siesta, pero la realidad es que, muchas veces, lo que nos da de morfar, chicos, es de lo que laburamos, por lo menos a mí me pasa así, entiendo que muchos de ustedes estarán pasando por la misma situación, o sea, laburan, si bien son doctores, médicos, excelentes profesionales, pero vivimos de lo que laburamos, entonces, hay que tratar de hacerlo de la mejor manera posible, primero, para que salga bien, porque la idea de una pericia es que salga bien, tiene que salir bien, puede haber errores, por supuesto que puede haber errores, obviamente, somos humanos, somos falibles, obviamente, ¿qué puede pasar? que puede salir mal, puede salir una palabra equivocada, la idea es que salga lo mejor posible, para que después, en el día de mañana, como les vuelvo a repetir, y hasta la insistencia, porque yo sé que esto es medio denso, pero en sí, el derecho, ¿no es cierto? explicado a doctores, médicos, es medio a veces, acuciante, porque nos pone en una situación de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? veo a mi mamá, ¿y qué hago doctor? veo a mi mamá y le pido documento, mire, la realidad es que no es para tanto, pero mire, si usted está enfrente de un individuo, que está detenido, que por privación, o resistencia a la autoridad, mire, le sugiero yo, que soy el abogado de parte, o el señor agente fiscal, le sugiero que lo mire bien, porque algo le habrá pasado, en la resistencia a la autoridad, o sea, surge de, muchas veces, del conocimiento empírico, muchas veces de la experiencia, pero muchas veces, obviamente, de la ciencia médica, que es lo que ustedes son, ¿no es cierto? por sobre todas las cosas, por más que yo le diga, no, esto no puede ser, sí, pero, pero esto no es una equimosis, esto es un hematoma, pero no, mira, me lo dijo Dani Manetti, mira, la verdad que no tiene validez, porque esta neoforma, es un hematoma, o sea, no se discute, no estamos discutiendo esa cosa, sino que, va por otro lado, por otro camino, lo que nosotros tratamos de llevarles, el camino de, tratar de laburar lo mejor posible, lo más claro posible, porque el que está del otro lado, el que está del otro lado, que no es malo, está cumpliendo el laburo, como vamos nosotros, porque el tiempo está por un sueldo, el que está del otro lado, está en exactamente la misma condición que nosotros, nada más que está, no responde, como yo decía, el maestro Dromi, y la teoría del órgano, responde la teoría del órgano, pero a su vez al Poder Judicial, que a su vez, a la Corte, que a su vez, labura para la Procuración, me comprenden, o sea, es otro poder, es el, para que me entiendan, es el famoso, freno y contrapeso estatal, ¿me siguen? Todos los poderes, se controlan entre sí, yo sé que ustedes, me están diciendo, pero sí, pero ahora acá, lo que pasa, el cero, no me interesa, a ver, esto es lo que dice la ley, lo que dice la norma, lo dice la norma, y la norma es estricta, es así, la norma, no tiene hijo, no se casa con el normo, y después tiene un hijito, entonces, la norma varió, y no, la norma es la norma, es una entidad óntica, ¿me siguen? Es algo que está ahí, y no se puede modificar, el único que la puede modificar, es el legislador, y nosotros no somos legisladores, somos laburantes de la provincia, ¿me siguen? Entonces, si está ahí, por algo legislador, lo puso ahí, entonces, lo que dice la norma, lo dice la norma, no hay una interpretación libre, de la situación, el único que puede interpretar libremente, en la sana crítica, en la soledad de su despacho, la norma, es el señor juez, él va a decidir, por más que a nosotros, sí, pero esto está mal, ¿cómo lo va a hacer esto? ¿cómo va a hacer lo otro? ¿y a usted le parece irresponsabilidad? Listo, tiene facultades para hacerlo, lo otro, es un pensamiento nuestro, es lo que yo le decía, la prima de la norma, ¿qué no existe? ¿Entienden? Bueno, no les voy a dar mucho más, por ahora, porque creo que esto los maría un poco, de todos modos, esto va a seguir de a poquito, lo voy a dejar, si me permite, al doctor Marcelo Gruenden, hablar un poco más, de tecnicismo jurídico, y al profesor Maldonado también, en representación del cole, del colegio 5, del ESEM, que bueno, obviamente que saben mucho, pero muchísimo más que yo, así que, chicos, les doy la palabra, a quien quiera, Maldonado, bueno, por favor, no, por favor, yo, mientras que se te cortó la luz, creo que hice una introducción chiquita, sí, mientras que se te había cortado la luz, así que bueno, más mal, que mal ya me presenté, ahí estuve viendo que ya está, el director de medicina legal, Casineri, el doctor Casineri, y aquí está el superintendente, yo le daría la palabra a ellos, y después seguimos con la clase de hoy, para, yo la presentación mía, ya la hice, al menos que alguien tenga alguna duda, yo le pasaría la palabra al doctor Casineri, Carlos Mauricio, bueno, cómo no, doctor Carlos Mauricio Casineri, si mal no veo, que está en la pantalla, se puede habilitar, el audio, ¿estoy habilitado a hablar? Sí, sí señor, perfecto, bien, bueno, buenas tardes a todos, desde ya, el agradecimiento, hacia el Colegio Médico V, por esta invitación, que nos ha hecho, y a ustedes, por preparar estas charlas, que a todos los profesionales, y no profesionales, que trabajamos en el ámbito de policía científica, nos va a ayudar, a tener una mejor, o a interpretar mejor, lo que nos pide la justicia, y poder contestar de la mejor manera, con mejor tecnicismo, lo que va a profesionalizar, aún más nuestro trabajo, así que, no tengo más que palabras de agradecimiento, y bueno, me gustaría que todo esto, nos sirva realmente, y que lo podamos aprovechar. Bueno, bueno Doc, bueno, bueno, muchas gracias Doc, no sé si yo tengo habilitado el audio, sí, muchas gracias Doc, Casineri, mil gracias, también Doc, por permitirnos, obviamente junto con Fernando, del Colegio 5, llevar a cabo esto, que creemos que, que puede, que el abordaje, de todos estos temas, puede llegar, como usted decía Doc, a, 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 a una situación satisfactoria, desde el lado laboral, no es cierto, porque no tener, este, ningún problema, nos hace trabajar, un poco, en realidad, mucho más cómodo, mucho más laxos, nos hace trabajar, más, con mucha más confianza, en nosotros, en nuestros compañeros, también, obviamente, así que, Doc, muchas gracias, porque, usted, gran artífice, de esta, jornada, estamos, en nombre mío, de todos los chicos, que están conmigo, y, y de todos, creo, los que están presentes, aquí, en esta, en esta jornada, muchísimas gracias Doc, porque es la cabeza, de la dirección, de medicina legal, y la verdad, que nos ha brindado, nos ha abierto la puerta, a, a esto que es tan importante, Doc, mil gracias, Fernando. Sí, igualmente, yo lo, lo había dicho al principio, también, que gracias, bueno, a la intención de la superintendencia, al director de medicina legal, y la buena predisposición, que siempre va a tener el colegio, por no de ahora, sino lo va a tener siempre, en relación a cualquier tema, del departamento de medicina legal, del colegio, para poder colaborar, en todo lo que se pueda, con el cuerpo docente, que tenemos, y con los profesionales, que están acordes, también, al colegio mío, distinto cinco, así que agradecimientos, también, y bueno, no lo queremos aburrir, al resto, de los, de los que están ahora inscritos, con agradecimientos, que sabemos que, que ya lo hemos hecho en privado, también, así que bueno, a través de Dan, y a través del doctor Urugiza, también, y bueno, parte también, del, del, del docente, o del cuerpo docente, que tenemos en el colegio, es Marcelo Brezner, que ahora, va a incorporar, ahora, la charla de hoy, en la clase dos, vamos a hablar, esto que hablamos al principio, de las funciones psíquicas, para un buen examen psíquico, también, no solo del cuerpo físico, sino también del examen psíquico, donde hay también, muchas manifestaciones controversiales, cuando no se utiliza, la autografía internacional, o los parámetros, de nuestra ley Artis, como habíamos dicho antes, así que, le paso la palabra a Marcelo, ¿está? Marcelo, si querés arrancar ya la clase, así no, gracias Fernando, gracias doctora Cinelli, bueno, mi nombre es Marcelo Brezner, yo soy, simplemente abogado, y digo simplemente abogado, porque, no formo parte, de ninguna fuerza, estoy acá, como de visita, y de alguna manera, les agradezco el espacio, también, porque lo que, lo que es interesante, cuando me convocaron, a formar parte de este curso de redacción, el cual surgió de haber notado, notado en el profesional de, el profesional perito, más allá de lo que tiene que ver con, con los peritos que están, trabajando para la fuerza, sino también peritos externos, peritos que trabajan en lo profesional, y trabajan también en lo particular, algunas, no digo falencias, porque no es la palabra indicada, pero sí, algunas cuestiones que no, no estaban siendo, no estaban quedando claras, y que eso facilitaba, también, desde el contacto, que, el lugar que desarrollo, desde la justicia, esta comunicación, fluida, que tiene que, establecerse con el juez, para poder, este, lograr un, un mejoramiento, para lograr, que el perito, sea aquel, que cumpla, su función, y, en esto, cuando me, me convocaron, no, bueno, precisamente, a poder tratar de explicarles, donde, donde llega esto, en principio, yo, pensé, y pienso siempre, que no, no soy quien, o no estoy capacitado, como, para poder, este, enseñarles absolutamente nada, porque la realidad es que, muchos de los que están acá, me llevan años en edad, y también, en experiencia, y en capacidades, que, que hacen que, que bueno, que yo simplemente sea, como les dije, alguien que los visita, y que va a aprender de ustedes también, no obstante, no obstante a ello, había que hacer algo, había que tratar de ver, cuál era, el lugar que yo podía permitirme tener en esto, y estaba ahí, precisamente, estaba en este, en este conocimiento que uno tiene, desde el ejercicio de la profesión, a la cual, gratamente, hace más de 15, 16 años que estoy, trabajando, siendo, en la actualidad, titular de un instituto, de, una temática, en el Colegio de Abogados, de Loma de Zamora, la temática de justicia terapéutica, que une, mucho de lo que viene, a tener que ver, con, con la justicia, y con lo terapéutico, desde el ámbito de la medicina, y de otras ciencias también, que, tienen que ver en ello, y, dije, bueno, me voy a enfrentar, a, médicos, a tenerlos presentes, ¿no? Siempre, esta relación entre el abogado, y el médico, tiene muchísimas aristas, ¿no? Nos pasa, a los abogados, que les tenemos mucho miedo, a los médicos, y me han dicho muchos médicos, que, a los abogados, les tienen algún tipo de respeto, por alguna cuestión particular, yo creo que, quizás, esto es, más de, de un fantasma, de un mito, que de la realidad, pero, bueno, habitualmente, la figura del abogado, acercándose a cualquier ámbito de la ciencia, siempre es, como, como reaccionaria, para, para el científico. estamos catalogados, los abogados, bueno, de tergiversar un poco las cosas, de dar vuelta, de dar vuelta a las cosas, y, bueno, lo que, lo que sí puedo transmitir, lo que sí es cierto, es que, esto que yo les digo, ¿no? de entender el ámbito del perito, sobre la base de quién es, ¿no? Sobre la base de cuál es su tarea, qué es lo que hace, encontré alguna definición muy, muy por arriba, pero que nos da a pensar, que es lo que yo quiero dejarles en este momento, simplemente el de pensar algo nuevo, el de pensar de otra manera algunas cosas que ya piensan, nos da a pensar que lo que viene a ser el perito, y yo también soy perito, además de abogado, soy perito liquidador de seguros, que es otra, otra actividad que no tiene nada que ver con esto, pero entiendo también cuál es, cuál es el trabajo, es de suplir una falencia que tiene el propio juez, esa sería una posible definición de la actividad que hace un perito, si el juez no tuviera una falencia en conocimiento, ¿no? no tiene por qué tenerlo, pero si no tuviera una falencia en el conocimiento de la parte técnica, la parte científica que ustedes le pueden proveer, no necesitaríamos peritos en la justicia, simplemente el juez sería parte del juez, porque podría determinar, qué sé yo, cuál es el grado de incapacidad que tiene distintas lesiones, y como no lo puede hacer, va a requerir de este auxiliar de la justicia, que es el perito. En este entendimiento traté de acercarlos al tema, tratamos con los directores de este taller, de acercarlos al tema de lo pericial, de la redacción, de las herramientas que le podemos transmitir, en entender que son cosas que ustedes ya saben, que ya lo tienen incorporadas, pero que no viene mal empezar a tomar conciencia de ellas y denotarlos como una herramienta particular, ¿no? Cuando uno escribe, a veces no toma conciencia de que está escribiendo, es como aquel que no toma conciencia de su corazón hasta que empieza a pensar en él, a partir de ahí sabe que lo tiene y sabe que funciona, bueno, con esto también, ¿qué nos da el tomar conciencia? ¿qué nos da el tomar conciencia de que la escritura, que la redacción, que la palabra es una herramienta, que nosotros tenemos? Nos da la posibilidad de medir, de calcular, de decidir, de una manera distinta, así lo hacemos en forma sin pensar, si hablamos sin pensar, muchas veces cometemos algún error. Para ello yo les voy a introducir un PowerPoint que formé en algún momento, no para este taller, pero sí para otros talleres donde yo tenía la necesidad, en el caso de ustedes no tanto, porque además de trabajar como peritos médicos, tienen mucha relación con el derecho, mucha relación con el derecho, pero me ha pasado en otros cursos que estamos dando con el doctor Grubice, el doctor Fernando Maldonado, en el Colegio de Médicos, que acercar al médico a lo jurídico a veces es un trabajo raro, no digo ni complicado, ni bueno ni malo, por lo menos raro. Entonces, poder empezar a entender que la comunicación tiene que ver con esto que voy a decir ahora en un ratito, y con algo más que va a decir la licenciada en comunicación, que va a estar hablando también ahora en unos minutos y que le voy a dar el pase cuando yo termine. Pero previo a eso, les voy a mostrar unas imágenes y vamos a hablar de algo que creo que los voy a sorprender porque nunca se esperaron que hasta ahora, un sábado a las 3 de la tarde, y vamos a pasar por estas filminas. La idea de esto no es aburrirlo, sino todo lo contrario, por lo menos empezar a ver otras cosas, empezar a ver otra realidad, y ver cómo se conectan con lo que vamos a desarrollar durante el transcurso de estas clases. Pensé mucho en volver a repetirlo en este lado, porque uno de los cursos que hicimos, una de estas jornadas, forman parte también de unos talleres que veníamos haciendo con respecto a esto de la escritura, la escritura jurídica y de cómo era la mejor manera de presentarse ante el juez o ante el peritaje que es finalmente lo que vamos a hacer. Y tuvo mucho resultado en los cursos anteriores esto de empezar a pensar todo de otra manera, empezar a pensar de una manera distinta a algo que ya pensábamos anteriormente. Entonces con el permiso de usted le voy a proponer que veamos estas filminas. Ahí le voy a compartir la pantalla. Un segundito. ¿Lo llegan a ver? Bien. Entonces nos acercamos a este conocimiento que vamos a desarrollar en este taller indefectiblemente a través de la escritura jurídica, a través del derecho. Entonces yo quisiera que conozcamos un poquito, que podamos hablar, lo voy a hacer muy dinámico, muy rápido, si alguno ve que necesita detener y consultarme, simplemente me avisa. Sabemos que el derecho, a diferencia de otras ciencias, está dentro del ámbito de las ciencias sociales. ¿Qué es una construcción del hombre? No existió de antes. Nosotros siempre hago esta comparación, desde lo médico que no soy, pero tomando alguna terminología médica, aquello que estudia la ciencia médica lo estudia de la naturaleza, era algo que ya estaba, que se le da una interpretación, a través del método científico, mejor que ustedes para entender esto, no hay. Ahora desde el derecho no pasó de esta manera, sino que todo lo contrario. Lo que sucedió es que la construcción del derecho, el derecho mismo, parte de la cabeza del hombre, parte del pensamiento del hombre y ahí se crea. Y al crearse, se exterioriza y se transforma en lo que hoy entendemos como las leyes que nos regulan para la pacificación social. Entre todo esto, entre toda esta construcción, no serviría de nada que esté dentro de la cabeza del hombre si no se exterioriza. A diferencia de otras ciencias, la única manera que tiene el derecho de exteriorizar es a través de la palabra, ya sea hablada como escrita. Entonces, para los que entendemos que esto es así, empezamos a pensar en que la palabra tiene un poder. Forma parte de algo que posee un poder que nos va a dejar a nosotros desarrollarnos hacia adelante. Un libro que les recomiendo a los que les interese esta cuestión, seguramente muchos lo leyeron, pero está para volver a ver y hablar si uno quiere esto de que yo les decía, de tratar de transformar algo que ya conocemos en algo nuevo. Y en derecho, la palabra derecho con su poder me va a decir muchísimas cosas. Si sabemos que del latín viene de la tecnología directium, el derecho como palabra, bueno, esto diagrama más o menos todo lo que, en muchas palabras, una posible definición de derecho. Este poder de la palabra, ¿no es cierto?, que yo les transmito en este momento, entiendo, entiendo que la palabra para el derecho, no puedo decirlo quizás para otras ciencias, pero para el derecho me va a crear la realidad. Me va a crear la realidad. El derecho necesita la palabra para ser creadora, entonces esta palabra me va a crear la realidad. El derecho se crea por el abogado que sale a defenderlo, se crea por el jurista que hace su doctrina, se crea a través del legislador que plasma en una ley aquello que quiere proteger o castigar. Voy a traer al curso, acá, a este taller, las palabras del ya fallecido doctor Negri, contemporáneo nuestro, profesor de muchos juristas importantes y también fue presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, donde, fíjense, que si ustedes tenían en su cabeza una definición de lo que era el derecho, Negri me la va a modificar diciéndome quizás lo mismo, pero me la va a decir de una manera, muchos hablan de que esta definición es un poco poética, piénselo como quieran, lo importante es que tenemos un nuevo, les traigo y les propongo pensar al derecho, pensar sobre la palabra de una forma distinta y Negri me dice y me da una definición de derecho distinta a la normal y me dice que el derecho es un proyecto de armonía social fundado y realizado en el respeto a la persona del hombre. Para que lo piense, nada más. Esto del poder de la palabra no se me ocurrió a mí y viene de muchos años. Acá es donde digo, libertámonos un poquito y déjenme, permítanme ir por otros lugares para observar esta situación. Fíjense, esto es el calendario maya. En el medio del calendario maya me está diciendo que la lengua, que la palabra le da un lugar de importancia fundamental. Fíjense que mientras tanto yo estoy haciendo de administrador, así que estoy admitiendo gente que está ingresando. A ver, perdón. Les pido si se pueden bloquear el audio porque no nos ve. Bien. Sigamos. No es solamente de los mayas. Acá hay otro lugar donde tenemos lo mismo. Pero vamos un poquito más acá. Vamos un poquito más acá. Más acá me refiero más a nuestro lugar, a nuestro occidente, a nuestra visión del mundo, que la visión del mundo la tenemos a través de esta realidad bíblica que en algún momento empieza a ser el derecho. Yo en algún momento, hace poquito, vi algo que me pareció muy interesante de alguien que decía en Facebook algo así como que yo quiero la constitución para gobernar un país y la Biblia para la religión y no al revés, que suele pasar en algunos momentos, pero no nos olvidemos que el texto bíblico fue la constitución en algún momento de nuestra humanidad. Y fíjense que la Biblia empieza, así como el calendario maya ponía en el lugar preponderante el poder de la palabra, la Biblia empieza diciendo que Dios tuvo que decir algo para crear la luz. No fue que podía haber dicho la Biblia hágase la luz o Dios creó la luz y no dijo, sino que la Biblia dice y Dios dijo sea la luz y la luz 6. Fíjense que lo estoy paseando por un montón de lugares. En este contexto de empezar a deconstruir la palabra, empezar a pensar que la palabra tiene que ser deconstruida para poder darle un resignificado como nos pasa, ¿no? Esto que nos pasa habitualmente ahora que estamos deconstruyendo, ¿no? En base a palabras que están apareciendo, ¿no? Como por ejemplo el femicidio, como por ejemplo la violencia de género, el género, como estas construcciones, espérenme que me pase, estas deconstrucciones tienen que ver con el análisis de la palabra y el análisis de la nueva realidad a partir de la creación que tiene la palabra en esto que hacemos nuevo, en este nuevo escenario que aparece. Yo les traigo también esto que lo saqué de otro lado que no tiene que ver ni con nada de lo que estamos viendo para que empecemos a entender que también el paradigma científico y también la ciencia, también la ciencia, forma parte de una estructura paradigmática, forma parte de una estructura mental que nos refleja aquello que nos va a decir que es la verdad y que no lo es. Y en esto de entenderlo de esta manera yo puse, interpreté o podemos interpretar que estos cuatro jinetes del apocalipsis como yo les puse son cuatro paradigmas que están imperantes en nuestra vida. Uno de ellos es la religión que lo sabemos, otro de ellos es la política, otro de ellos es la economía, puedo hacer algo, no puedo, tengo, no me alcanza el sueldo, hay que subirlo, bajarlo, vivimos afectados en este paradigma y también vivimos afectados en el paradigma científico porque nos va a decir qué es la verdad. Yo siempre cuando profundizo en este tema y no lo voy a hacer en este taller pero se los dejo como pensamiento, les prometo que nunca más vamos a hablar algo de esto, no me van a escuchar nunca más con este tipo de cosas raras, lo importante es entender que necesito de construir para poder construir en la redacción, en lo que yo quiero transmitir y saber que el paradigma científico es un paradigma imperante que nos va a dar reflejo de la realidad o nos va a tranquilizar pensando que aquello que nos dice la ciencia es la realidad. Yo siempre lo hago en chiste al alumno que le doy este tema en profundidad y digo fíjense las propagandas de televisión, yo compro el detergente este porque está dermatológicamente testeado y eso para mí ya es suficiente como para ir a comprarlo. Bueno, esto nos está pasando en otra medida, entonces les propongo que aún así, aún con sus años de experiencia, aún con su desarrollo científico, aún con su con su grado de determinación para conocer que lo que están haciendo es el trabajo correcto, resignifiquen también lo que ya saben y resignifiquen nuevamente de qué se trata cuando uno piensa en esta realidad. Esta parte me gustó, esta parte no es mía, yo la puse acá, no para este curso como les dije, pero bueno, me trae de lo anterior, es un extracto de un lugar que se llama medium.com un sitio, que lo encontré porque estaba analizando esta circunstancia y cuando me habla de la ciencia me dice, fíjense una cosa, me dice saber o no saber como condicionante, o sea que si sé o no sé me lo va a condicionar la ciencia, sencillamente cuando decimos si la ciencia lo dice es si no, no, es más o menos algo parecido a lo que yo les estuve diciendo y la misma ciencia se contradice desde la Newtoniana a la cuántica por citar un ejemplo rápido y es verdad porque ahora vemos nosotros que la ciencia cuántica está no sé si contradiciendo pero por lo menos encontrando lugares de verdad donde no estaban anteriormente o lugares donde la ciencia anteriormente había fallado en algo que pensaba o establecía como realidad y más allá de esto fíjense que vuelve a hablar sobre o este este lugar vuelve a hablar sobre el paradigma bíblico y la biblia judio-cristana el cuarto uno de los este jinete del apocalipsis es el caballo blanco y él dice que blanco por lo del guardapolvo o sea que está hablando de que el médico es uno de los peligros que tiene el paradigma científico pero bueno tómenlo déjenlo eso es para discusión bueno hasta acá vamos a ver de este tema bien entonces más allá de lo que les dije no sé si les ha parecido interesante o no no es el motivo de lo que les quería transmitir lo que decía sino que esto de resignificar y empezar a pensar nuevamente cosas que ya sabemos es que aparece la necesidad de contar con alguna otra ciencia que me pueda si pensamos en cómo redactamos y pensamos de qué manera transmitir lo que conocemos no alcanza sólo con conocer sino que además es necesario transmitir y si esa transmisión encima puede además crear y generar aquello que yo quiero en la realidad puedo generar que un juez me entienda o puedo generar que un un peritaje que a mí se me pidió tenga el regalo científico correcto y yo poder transmitirlo ante el juez voy a necesitar otra ciencia como por ejemplo la comunicación social y acá me voy a dejar con la licenciada que se va a presentar solita para que nos introduzca un poquito como unas nociones básicas de esta ciencia para después volver con el doctor Manetti que no sé dónde ando así que bueno por mí me escuchan hasta acá y después ya más adelante vamos a seguir con otros temas un poquito más de derecho o que tienen que ver realmente con lo nuestro así que gracias Ana Laura bueno buenas tardes a todos me escuchan bien se escucha bien bueno gracias por la convocatoria bueno yo soy licenciada en comunicación social y bueno voy a estarles dando hoy una introducción a lo que es la comunicación que bueno que es tan importante como venimos viendo en la charla de hoy y bueno apuntado a específicamente el taller de redacción que hoy estamos teniendo voy a compartir un powerpoint así todos podemos ver vamos a ver a ver aguardenme un segundito que solamente puedo hacerlo bueno no me deja compartir el powerpoint así que ahí te paso la administración después me la devolvés devolvete el audio que me equivoqué ahí está ahí está ahí tenés la en Patreon ojo que hay gente que está ingresando perfecto ahí está ahora sí bueno al hablar de comunicación es una materia muy amplia y tiene también es multidisciplinaria entonces hay muchas definiciones muchos autores que hablan respecto al tema yo de todo he decidido centrarme en estas pautas como para tener una introducción más acabada a lo que vamos a ver en el taller de redacción cuando hablamos de comunicación hablamos de comunicarse podemos entenderlo como una experiencia sustancial y elemental todos lo hacemos continuamente incluso sin darnos cuenta y además es una tarea una labor un desafío es algo que nos constituye que todo el tiempo está formándonos y que también nos genera una tarea cuando nos comunicamos podemos vincularnos ponernos en común temas compartir intercambiar entonces podemos decir que desde la experiencia constituye y cada quien pone en juego su capacidad de construirse con el otro al utilizar la comunicación para establecer un vínculo con el otro estamos constituyéndonos nosotros mismos y también a el otro y definiéndolo y en cuanto a la tarea nos propone generar significados mensajes como bien hemos visto en las charlas y escuchado recién que todo el tiempo tenemos que establecer un mensaje que queremos comunicar para que al otro le llegue de manera correcta o de la manera más eficaz que puede llegarle entonces podemos decir que la comunicación es una práctica social que pone en juego al otro de producción de sentido es decir de producción de mensajes cuando hablamos de comunicación entonces y en la producción de sentido podemos decir que es una práctica comunicativa pero ¿qué significa una práctica comunicativa? es un espacio de interacción entre los sujetos en donde se verifican los procesos de producción de sentido es decir que se van a verificar los mensajes que estamos emitiendo todo el tiempo y como el otro es decir el receptor los está decodificando es decir los está interpretando tenemos un esquema básico de comunicación cuando hablamos de práctica comunicativa que es el emisor el mensaje y el receptor el emisor es quien genera el mensaje quien codifica un mensaje el mensaje es la información que va a pasar al receptor y el receptor es quien lo va a decodificar pero acá hay una particularidad que también se relaciona con los temas que vimos en cuanto a la medicina y a lo jurídico que un mensaje puede tener diferentes interpretaciones y diferentes efectos por eso la idea también del taller es ver de qué manera nosotros vamos a comunicar el mensaje con la información que queremos para que el otro lo entienda de la manera más fiel a cómo nosotros lo queremos comunicar esa también es una es como es la práctica de comunicación y es la estrategia que hay que tener dominada para que todo el mundo pueda entender los mensajes que queremos comunicar entonces acá hay un autor que se los recomiendo que si lo pueden lo pueden leer o investigar un poquito se llama Eliseo Verón que habla que los mensajes no son lineales es decir que la producción del sentido no es lineal sino que está atada a los diferentes efectos que un mensaje puede ocasionar luego en base a los temas que estamos viendo me pareció importante ver que el esquema de comunicación también se puede ampliar para tener en cuenta lo que es el canal la situación y el contexto ya vimos lo que es el emisor quién es el emisor que es quien produce el mensaje vimos qué es el mensaje qué es el contenido la información que se quiere comunicar y el receptor que es quien va a recibir el mensaje e interpretarlo pero también es muy importante el canal el medio por el cual ese mensaje va a viajar digamos si es un medio escrito si es un medio gráfico bueno si es virtual como en este caso la situación y el contexto ver la situación también hace que la interpretación del mensaje pueda variar tanto el contexto del emisor y tanto el contexto del receptor y el código que acá es un punto muy importante porque el código es el sistema de señales o signos que nosotros vamos a utilizar para transmitir un mensaje que está muy relacionado al lenguaje que ahora vamos a ver en la firma en la siguiente pero que también es muy importante porque el código puede variar según la ciencia según por ejemplo la medicina y lo jurídico que es también lo que se pone en juego ahora para hacer como una como un mix de todas las ciencias y que se pueda entender mejor entonces el código de la medicina y lo jurídico también existen y son signos y señales el liceo Verón también va a definir al código como una entidad psíquica de dos caras es decir esto se realiza de manera natural nosotros ahora lo vamos a ver lo vamos a los voy a explicar pero también nuestra mente lo hace de forma natural que es la asociación del concepto con una imagen acústima por ejemplo si yo les digo la palabra árbol inmediatamente nuestro cerebro pone como el dibujito de un árbol que es el que ya tenemos asociado en base al lenguaje y a la cultura en la que pertenecemos entonces el concepto de la palabra árbol remite a una imagen acústica que es la imagen que aparece en nuestra cabeza al decir ese concepto este proceso tan sencillo y tan naturalizado figura en todos los códigos de toda nuestra lengua y por eso hace que todos podamos comunicarnos con las mismas palabras y que los efectos sean similares entonces el lenguaje es un conjunto de signos los cuales los hombres se comunican entre sí la función del lenguaje es natural es decir que todos podemos comunicarnos y la facultad para construir la lengua está determinada también por el lenguaje bueno esto es esto es como una introducción a lo que sería la comunicación y la importancia que tiene la producción de mensajes la producción de mensajes eficaces para que se pueda comprender y para que todos tanto el emisor como el receptor puedan estar inversos dentro de dentro del mismo sistema de producción de sentido y que se entienda correctamente así que no sé si alguno tiene alguna duda respecto al tema estamos bien bueno a ver si Marcelo estás por ahí ah Dani el escenario ahí está me cambiaron de escenario ya está los artistas somos medio así es que me favorecía la luz acá por eso bueno gracias Ana muchas gracias muchísimas gracias de verdad espero que se haya interpretado la idea concreta de lo que es la comunicación social no es cierto que en todos los cuales nosotros también tenemos competencias sobre esas situaciones o sea cuando nosotros generamos una idea una entidad de comunicación obviamente como les decíamos hace un ratito como yo les decía muy probablemente no quede inerte en el espacio el papelito que se lleva el cabo González de la comisaría de Villa Diamante o de cualquier otra comisaría va a parar a un lugar va a estar sujeto a una a ser examinado pero no examinado de los técnicos médicos sino examinado de los técnicos jurídicos dentro de ese tecnicismo jurídico obviamente está inmersa la medicina legal o sea está entremezclado la idea es que bueno la comunicación social tiene también una gran injerencia porque es la manera como nosotros desarrollamos el lenguaje como para que el otro individuo o sea el otro intérprete que es el señor fiscal lleve a cabo una idea una idea concreta de la nada porque tengan en cuenta que el individuo como nosotros también ¿no es cierto? como ustedes peritos están en un momento sentados atrás de un escritorio con una máquina de escribir con una computadora tratando de reconstruir un hecho histórico que es lo mismo que está haciendo el proceso judicial o sea entre todos porque el hecho ya pasó el señor está ahí lo llevaron o el señor falleció está ahí lo llevaron y hay que hacerle la autopsia o hay que hacerle el examen médico legal pero la situación ya pasó ya ocurrió las circunstancias por las cuales el individuo o el señor en la cabilla de Morgani esté ahí ya pasó entonces la reconstrucción del hecho histórico muchas veces obviamente tiene que ver con la comunicación obviamente ustedes se tienen que contextualizar dentro de una situación en la cual si bien no tenemos autoridad a ver que se entienda esto no tenemos autoridad para indagar después de la reforma de 1996 97 del código no tenemos facultad de la policía carece de facultad de indagar lo que podemos hacer es lo que ustedes doctores conocen como una buena anamnesis obviamente se entiende que al señor vivo entonces en esas circunstancias ustedes van manejando más o menos la comunicación social que tiene que ver con lo que dice la licenciada porque más o menos se van dando ideas se van contextualizando la situación para después plasmarlo independientemente de lo que vean ¿no es cierto? no una libre interpretación de la situación médico-legal sino independientemente de lo que vean de la contextualización de la situación para poder volcarlo en el examen médico por ejemplo refiere ingesta de alcohol refiere consumo de estupefacientes bueno estas cositas que el día de mañana obviamente yo no soy médico obviamente el que está del otro lado que está recibiendo un papel frío un papel escrito con un firma estampada y un sello puede entender lo que el perito de la policía el médico de la policía quiso poner ¿entiendes? le vuelvo a repetir no tiene nada que ver con la situación de la escoriación es una escoriación ya está eso ustedes lo saben bien es la manera en que se manejan algunas diferentes circunstancias del lenguaje en el cual en el cual en el que se va a plasmar en el papel ese frío es lo que yo les digo es lo que va a recibir la gente pero no es porque yo pondere a ver el accional de la justicia a ver salvando la distancia cada uno como yo le digo como decía Dromi cada uno sabe lo que tiene que hacer entonces no es por a ver hiper justificar a la fiscalía no nada que ver con eso simplemente hacer lo que nos compete a nuestro laburo a nuestro trabajo nuestro quehacer que es un quehacer científico obviamente entonces dicho esto no sé si hay por el chat que no alcanzo a ver mucho pero si hay algunas palabras algunas dudas consultas sugerencias obviamente van a ser escuchadas si quieren poner en el chat obviamente los números de teléfono armamos un grupo sé que es tedioso van a tener que tener paciencia y canalizar algunas preguntas medias no muy elaboradas no es cierto porque no tenemos mucho tiempo tenemos mucho alumno nosotros estamos en muchos lados más o menos para ir si algunos tuviesen alguna duda que despejar obviamente nosotros estamos abiertos a escucharlo a todos absolutamente a todos estamos yo creo que yo ya estamos ¿cuánto hace que estamos en esta clase? una hora y pico ¿no? más o menos empezó a las 3 más o menos una hora y media bueno yo creo que si usted profe Casinelli no opina lo contrario estaríamos en condiciones de cerrar la jornada si usted quiere decir algo Doc o si Maldonado quiere decir algo o Javier Grubiza que no lo veo en la pantalla pero tocaré algo para que aparezca si quieren decir algo obviamente son co-conductores nuestros así que les dejo la palabra y listo una cosa por ahí que hola ¿se escucha? si si una cosa por ahí que sería interesante también para el curso y que esto tenga una productividad mayor también es que cualquier pregunta que tengan en la actividad cotidiana de los peritajes que se hagan que lo pongan en el chat y nosotros también vamos amoldando las clases a los pedidos de consulta exactamente eso es fundamental y como vos dijiste recién viste que vos diste un ejemplo muy notorio que a veces hay confusión cuando vos decís el paciente refiere la ingesta de alcohol el paciente refiere lo que dijo también lo que está asociado con con la comunicadora social con Ana es interesante porque si nosotros nos ponemos en el plano directamente del saber es donde se generan los escotomas psíquicos ¿qué significa eso? el hombre ve y oye lo que sabe lo que no sabe no ve ni oye por lo tanto el emisor el emisor el que va a dar ese peritaje a través de ese contenido del mensaje y la recepción a través del papel que es el canal que llega al receptor necesita primero tener claro qué es lo que tiene que ir a ver porque el que no sabe lo que va a ver no encuentra lo que está buscando o sea simplemente por falta del conocimiento cognitivo que tiene previo a eso por eso es importante que el conocimiento y la especificación en medicina legal tiene que ser bien fuerte y bien marcado ¿por qué? porque del momento que sale el canal en este caso la pericia escrita el receptor que no entiende la ley de la ciencia y el arte nuestro que lo tenemos que dar a entender a alguien que es un lego para nosotros o es un lego no tiene idea de lo que estamos haciendo tiene que ser lo más claro posible de lo más claro posible para poder hacerlo un pensamiento simple se logra cuando se sabe mucho sobre algún tema si no los pensamientos simples no son simples sino es cotoma psíquico o sea y eso es importante en el desarrollo de la medicina legal para poder generar una buena penicia por eso es importante también tomar registro no solo de lo que uno sabe porque después eso lo va a tener que transmitir y fijarse también el canal no es lo mismo poner consume alcohol que poner refiere que el paciente consuma alcohol o refiere que consume alcohol la interpretación del otro lado ya es distinta cuando uno dice consume alcohol verifica ese material de prueba de que eso ya es así está dando una cuota de verdad esa verdad que dijo Marcelo en una primera instancia de que pasa a ser una verdad de la ciencia al poner mal una palabra donde en realidad uno no lo puede verificar el material de prueba en una pericia es importantísimo para que después el juez llegue a una sentencia y el material de prueba como auxiliar de la justicia son los médicos legistas ahora bien el médico legista al manejar esa arte y esa ciencia tiene un lenguaje común es una comunidad tiene un lenguaje común una comunidad cerrada que lo entiende solo el que está ahí adentro por lo tanto es muy difícil que alguien de afuera venga a romper esa comunidad por eso es importante hablar un lenguaje común dentro de la ciencia y para eso ese lenguaje común tiene que ser como había dicho en una primera instancia lo más internacionalmente posible con la parte y la rigidez y la parte técnica de lo que es la ciencia ortodoxa en relación a la tecnicidad del material de prueba de la verificación los síndromes son síndromes el hematoma es un hematoma por lo tanto hay que saber expresarlo para que el otro no tenga doble interpretación cuando eso se explica mal o se redacta mal es donde empiezan todos los problemas que la mayoría de las veces los juicios de mala praxis o por lo menos los que yo he estado o los que he visto realmente es por malas interpretaciones o poner un paciente confuso cuando uno está confuso y estaba lúcido y después poner el juicio conservado o sea y empieza esa contradicción en el discurso en el peritaje termina después en dolores de cabeza porque el médico en el lenguaje común y en el manejo de la ciencia trabaja en la trinchera ni hablar médico de policía ni hablar que trabajamos en la trinchera y después somos observados por trabajar en el peor momento de la peor manera con herramientas determinadas por eso que al tener nosotros un factor más que apropiado que es el material de prueba que nosotros hacemos lo hacemos nosotros nosotros lo hacemos nosotros lo escribimos nosotros hacemos la pericia si nosotros lo hacemos mal y bueno también hay una negligencia o una imprudencia o lo que sea que está asociado también a nuestra falta de bajar ese conocimiento de la mejor manera esa es la idea porque la mayoría de los juicios están asociados por malas interpretaciones o falta de redacción a la parte técnica de una pericia así que para evitar esos escotomas uno tiene que tener una buena formación académica y dentro de la buena formación académica utilizar bien el lenguaje los canales y funcionar bien y entender bien al receptor que es un lego que es el juez pero es el que tiene realmente como decía Dani la estructura jerárquica de los órganos así que bueno yo por mí lo damos por cerrado y después vamos viendo dale bueno perdón dejé el enlace de whatsapp en el chat para que todos lo puedan copiar es para el grupo de whatsapp claro de whatsapp un enlace que bueno interpreta claro llega directamente el grupo más que eso no me pregunte porque me están dando letras porque no entiendo que es para hacer pero bueno línea a ver si podía hacer alguna pregunta si bueno es factible césar si no como no por supuesto cuénteme que tal buenas tardes no el tema hablaron sobre en algún momento usted habló de alguna resistencia a la autoridad de las impugnaciones habló el doctor el abogado el doctor Grefner si señor y bueno la consulta era en los casos en que hay una resistencia a la autoridad si el perito si que lo revisa a la víctima o al imputado en este caso si es muy fácil de impugnar la pericia al médico de policía porque bueno en definitiva sería parte del de la parte actuante si si está bien pero está fenómeno pero está bien está bien entiendo la pregunta está fenómeno planteada el tema es así que cuando nosotros ponemos algo en un papel como le digo escribimos en la computadora nuestra situación o sea donde nos encontramos como peritos tiene una significación jurídica o sea se entiende un amparo jurídico bien esto que quiere decir quiere decir simplemente esto lo que usted ponga independientemente que después porque ya imagínese cada 237 que nos lleven al cuerpo médico debería ser impugnado está bien la pregunta guarda no está mal está buenísima cada 237 que nos lleven al cuerpo 237 es atentor resistencia a la autoridad y todo fenómeno entonces cada 237 que nos lleven al cuerpo médico el fiscal podría decir o el abogado defensor o el abogado de oficio podría decir no no esto no tiene validez entonces el fiscal a esa pedido de nulidad le va a decir lo siguiente mire colega yo le voy a explicar algo lo que puso el forense acá es un empleado público del aparato punitivo provincial que a su vez responde al aparato punitivo estatal tiene presunción de certeza entonces no hay manera de que eso o sea lo que usted puso es cierto me explico o sea no forma parte porque el perito aunque sea de la policía primero es perito entonces lo que usted ponga en el informe doc tiene presunción de certeza o sea lo que usted puso es la verdad porque es la mirada objetivo del doctor el perito forense el perito médico entonces cuando usted se sienta usted es parte del aparato estatal como yo le decía en la teoría del órgano es parte del aparato estatal que está llevando a cabo lo que el código lo habilita a llevar a cabo correcto ¿se acuerda que yo di unos ejemplos medio chistosos pero para que se entiendan que la norma lo que está en el código está la norma o sea no tiene un hijo o no tiene un marido la norma es la norma es una entidad óntica es única surge de la inteligencia de la palabra que está dentro de la estructura del derecho entonces el código procesal en este caso como laburamos en la provincia de Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires el código procesal penal de la provincia de Buenos Aires nos habilita nos habilita a ustedes para revisar ¿me explico? sí, sí desde luego entonces la pregunta está bien formulada está bárbara pero esa es la respuesta escriban lo que ven y ya está y es tiene presunción de certeza ¿por qué? porque es un documento que es público o sea cuando mambo público no es que va Juana del almacén y dame me das el libro de guardia y se lo lleva cuando es público me estoy refiriendo a un documento público que tiene fuerza de documento o sea tiene respaldo jurídico que a su vez ese respaldo jurídico lo capta nosotros lo captamos cuando escriben lo captamos del código de procedimiento porque es el código procedimiento que nosotros utilizamos el código procesal penal de la provincia de buenos aires es desde el código que surge la norma es así habilíquese al médico policial que cada detenido debe ser visto por el médico de policía dice el código provincial para que lleve a cabo un examen médico correspondiente tendiente a determinar que si posee o no posee lesiones y la calificación legal y bueno todo lo que pone que la verdad que no me lo acuerdo todo pero esa es la línea general así que doc creo haber evacuado la respuesta por lo menos en la inmediatez después cualquier cosa nos estaríamos escribiendo por chat o de algún otro modo no hay ningún problema se quedó conforme doc si ok gracias bien fenómeno listo bien eh 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 sí doctor Javier Grubiza eh le doy la palabra me dice mi colega eh y ya estaríamos entonces doc no tiene habilitado el audio doc ahora sí ahí estamos ahí estamos ahí estamos bueno nada eh yo los invito realmente a participar en el en el grupo que recién creó Ana que cualquier tipo de dudas eh en la generalidad eh todos estamos atentos a los grupos y buscamos contestarlas de inmediato sin eh sin ningún límite de horario ningún tipo de restricción y bueno eh es algo que habitualmente en las otras capacitaciones que que realizamos y bueno ahora con esto de la pandemia eh estamos siempre atentos así que lo que necesiten cualquier tipo de consultas y de inmediato trataremos de responderla eh así que nada por lo demás eh ya es la segunda vez que en realidad tercera que tiramos este tipo de capacitaciones eh en este caso bueno muy muy centralizada en lo que es el médico de policía nos invito a participar activamente de esto bien bueno 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 fenomenal entonces eh habiendo escuchado al profe Grubiza estamos entonces calculo que todos de acuerdo si nadie tiene eh dudas consultas sugerencias estaríamos en condiciones de dar por finalizada la eh la clase la jornada del día de hoy y los estaríamos esperando el sábado que viene a la misma hora y por el mismo canal eso soñó medio me dilató la edad este chicos cualquier eventualidad en serio eh trataremos de ser lo más este concretos lo más rápido posible tengan en cuenta que tenemos muchos alumnos y a veces tenemos medio lío con los grupos pero bueno es así vamos a ponerle el pecho nosotros esto lo hicimos desde el corazón obviamente con la ayuda del director de medicina legal el superintendente todos la verdad que se han portado humildemente y no es por este quedar bien con nadie simplemente les digo que se ha puesto mucho cariño esto no es cierto puede salir bien mal mediano pero se hizo con mucho esfuerzo mucho trabajo mucho mucho circuito epistolar decimos nosotros los abogados digamos muchas comunicaciones de acá para allá Silvina Rabastino ha trabajado de una manera incesante titánica tarea así que estamos plenamente agradecidos Carlos Casinieri bueno le va a aceptar la palabra obviamente eh listo entonces estaríamos en condiciones de finalizar la clase les agradezco muchísimo doctor Carlos Casinieri gracias nos estamos viendo si Dios quiere y a todos obviamente las gracias para todos eh eh el sábado que viene a la misma hora ¿está bien? ¿estamos bien? cualquier cosa nos consultamos en el grupo excelente un abrazo bueno 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 chau gracias chau gracias por todo chau muchas gracias